Buenas noches, diez, paradas, ocho y sereno. Ah, qué tiempos aquellos, amigas, amigos, cuando los guardianes en la calle gritaban el sereno. No, sólo recuerdos quedan. Pues, amigas, amigos, buenas noches. Hoy, en esta ocasión, pues, un gusto, un gusto como siempre, la conjuración de tres medios de comunicación regionales. Nos acompaña esta noche nuestro buen amigo Luis Raúl Aguilera de Penjanovis. Y nos acompaña también el gran amigo Luis Cendejas de Noticias Benjamensas. Su servidor y amigo Francisco Camarillo López, de suroeste de Guanajuato. Y pues, el día de hoy, amigas, amigos, pues, mucha efervescencia política, muchachos. Pues, demasiada efervescencia política, única y exclusivamente el día de hoy, en el Partido Acción Nacional, en el estado de Guanajuato. Y, pues, muchachos, a pesar de ser un día feriado, hoy no se trabajó. Pero, pues, allá en el Comité Estatal, en el Comité Directivo Estatal del Partido Blanquiazul, pues, mucho movimiento. Hay que recordar que el día de ayer, 31 de enero de 2021, se cerró la convocatoria para quienes tuvieran a bien inscribirse, registrarse, para competir en un cargo de elección popular, ya sea diputado federal, ya sea diputado local, o bien, ayuntamientos, presidentes municipales, síndicos y regidores. Y hoy, hoy, hoy que es lunes, lunes primero de febrero de 2021, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, calificó, seleccionó y aprobó candidaturas. Pero déjenme decirles, muchachos, que creo a esto, pues, el presidente del Comité Directivo Estatal, el señor Román Cicuentes, si no mal recuerdo, como el viernes o sábado, anunció que estaba enfermo de COVID, y, pues, que, ahora sí, se iba a mantener aisladito, pero al pendiente de todo este proceso. Pero, pues, resulta que el señor, el señor ya pescó diputación federal, y ya no regresa, ya no regresa porque la diputación federal que pescó Román Cicuentes, pues, es una diputación de partido, de adelgazo, sin necesidad de elección. Y, en su lugar, queda, como presidente interino del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el licenciado Eduardo López Márez, ¡Lado López Márez, hombre! Y, de aquí, de ir a cuatro, hay que recordar también, Eduardo López Márez estuvo un tiempo fungiendo como presidente interino o delegado en funciones de presidente del Comité Directivo Municipal del Pénjamo del Partido Acción Nacional. Si no mal recuerdo, fue en la elección pasada, si no mal recuerdo, ¿eh? Pues, bien, hoy, Lado López Márez es el presidente interino del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Iguana Cuarto. Y a él le tocó, prácticamente, la calificación de los aspirantes. Y a él le toca, también, dar a conocer, dar a publicitar, dar a conocer al público, los nombres, los nombres de los candidatos aprobados. Y, pues, hoy, amigas y amigos, vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña referencia a todo esto. Muchachos, abordemos primero el tema de las diputaciones locales. ¿Quién nos lee, por favor? ¿Quién nos la fenomenal es la diputación local? ¿Quién nos le da a la cara? 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 Pues, a ver, del distrito de nosotros, pues, aquí está más que nada, queda Briseida, como candidata aquí por el municipio, que está incluido Pénjamo, ¿cómo va a ir el tema? Es Briseida... Magdaleno. No, me convierto. Ah, no sé qué cara. Es Priseida Magdalena, ¿ahí está? Pues yo, yo, a ver. Priseida Anabel Magdaleno González. Así es. Originaria, amigas, amigos, de por allá, de mi querido y lindo Abazón, hombre. Pues Priseida, vamos a analizarla, chico, tienes razón. ¿Tú la conoces personalmente? No, no he tenido el gusto, pero no puedo admitir un... No hice un beneficio, porque todavía no la conozco, pero no me emociona la planilla con el pedón. La elección, yo, bueno, tampoco tengo el gusto de conocerla. Lamentablemente, hoy que sale su candidatura, que se titulariza su candidatura, lo primero que sale a relucir con cosas negativas, comentarios desafortunados que en algún momento hizo, creo que a final de cuentas hizo, que a su juicio, todos hemos hecho comentarios desafortunados, pero pues ella siendo una figura pública y sobre todo politizando aquella tragedia, pues fue algo complicado. A mí lo que me sorprende es que por segunda vez consecutiva, solo le gana la diputación a Pérez, eso realmente me sorprende. Recordemos que, bueno, en 2015, la elección de 2015, el distrito, tanto federal como local, tenía cabecera aquí en Benjamón. Para este 2018, cambia el distrito, solo queda la cabecera en el local. Y aún así, dos veces consecutivas, a Basolo le ha ganado la diputación, las figuras abasolenses del PAN, le han ganado la diputación, o por lo menos la candidatura, a la gente de Benjamón. Sí, es lo correcto, Més. Bien, déjenme decirles, a ver, usted me diría que había hecho una declaración desafortunada, en torno a quién es. Bueno, en su momento, en aquel temblor del año 2017, hizo un, hubo algún temblor, hizo alguna declaración que decía, es este temblor, no textualmente, pero ahora la idea, este temblor es el paso del PAN rumbo al 2018. Algo así ponía. Y justamente la gente se molestó, incluso sale en un periódico digital, aquí de circulación estatal, que había politizado una tragedia, ¿no? Que se había burlado de aquellos temblores de 2017 y había politizado. En ese entonces, ella, si no me equivoco, tenía el cargo de dirigente juvenil estatal, por algo así, o sea, tenía un cargo dentro del Partido Acción Nacional bastante importante. Y creo que en ese momento, no sé si fue el ímpetu de querer hacer el chiste, si fue el ímpetu de ser joven y querer quedar bien con otros panistas que hicieron ese comentario, la verdad, muy desafortunado. Reitero, no es por defenderla. Creo que todos hemos hecho en algún momento algún comentario, alguna publicación, porque fue una publicación de Facebook, no fue en una entrevista o no fue en alguna... ¿Como una especie de TikTok? Bueno, pues fue una publicación, reitero, creo que todos nosotros, como medio de comunicación o la gente ven y de repente han dicho tal vez algo erróneo, algo de lo que se han llegado a arrepentir, pero lamentablemente pues esta es política, es figura pública, y a mí me consta que en la política no perdonan. Así es. ¿Será mi dirección ahora o menos que la hagas? No, no, no. Bueno, a mí no, a mí no me dejen. Bueno, en materia porque... Ahora va a recomerte. Ahora va a recomerte. Ahora va a recomerte. A mí no me dejen. participando en lo que es la cosa pública, en uno que otro cargo que le ha tocado desempeñar pues en síntesis viene de una familia trabajadora de muy buenos municipios, eso ni duda me queda Briceida a base de esfuerzo, a base de trabajo como atinadamente lo dicen es, logra colocarse como dirigente estatal de jóvenes de jóvenes en la acción y eso le ha permitido adquirir cierta experiencia, le ha permitido adquirir pues un liderazgo un liderazgo aceptable y desde luego pues también es conocida por ahí en Navasolo ¿Cuántos años te traje? Briceida es joven relativamente, algunos 24, 25 años Briceida es bastante joven Sí, es bastante joven Por ahí cuando vino el presidente López Obrador a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional subimos nosotros una foto aparece su servidor aparece Briceida y aparece su señor padre Don John Magdaleno estamos por ahí los tres juntos inclusive vamos a seccionar a su papá y a su servidor y vamos a publicar la foto de Briceida porque ahorita por ahí en sus redes sociales pues aparece nada más con el cubrebocas también que no ha habido pronunciamiento por parte de no, y tú sí que no se ha pronunciado bueno, creo que nadie ninguno de los candidatos se ha pronunciado hasta ahorita hasta ahorita que siendo exactamente las 8 de la noche en redes sociales no se han pronunciado es que menciona que esta planilla ahorita se estará fue la propuesta por el Estado y se va a ratificar con ese nacional o si eso va a ser hasta el 5 de febrero el día 13 se deja su muestra exacto exacto pero no sé qué hay que decir la luz al digno ¿cómo ve? ¿usted le da la luz? ay Dios mío yo le daría la luz a mi señor la verdad es bueno, creo que dentro de de lo que puede ofrecer Acción Nacional en en el distrito local pues parece ser lo más rescatable de lo mejor una imagen joven una imagen fresca y pues vamos a ver qué tanto carga la las maletas de física porque al final de cuentas también un panista mujer abasolense pues la actual toda la vía diputada vamos a ver qué tanto le toca le toca encargar tanto las cosas buenas ya haya hecho Jessica como las cosas malas que haya ya haya hecho la rectora diputada pero ¿qué no está tan ajena de lo que de España o de que por ahí que su hermano o algo así estuvieron teniendo participación en una administración pasada así es sí estuvo laborando no recuerdo el cual administración pero aquí estuvo laborando un tiempo o sea o sea no no ignora la situación de Péncano vuelvo a literarlo a pesar de su juventud pues es una chica audaz movida inteligente aquí yo sí celebro esa decisión del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional de haber pues hablado y confirmado ratificado esa designación en el anterior programa que estuvimos los tres juntos y esto nos decía en atención a los comentarios que ustedes hacían amigas amigos que por qué no se le daba oportunidad a los jóvenes pues ahí está la oportunidad que Acción Nacional le está brindando a esta joven de Abasoro y pues híjole pues creo que es la única porque lo demás es puro hijo de dinosaurio dijo bueno por ahí quedaría el caso de de la limpa de tigre hasta colorado se puso hasta colorado se puso cuando se llegó el momento de abordar la imputación federal distrito 7 todo todo río como el niño que yo que de la película de el mismo y la estrella doctorio ¿quién es? celébralo a ver no a ver no me dan lo digo yo ¿quién? bueno la michelana hombre que a nuestra actual diputada federal va a buscar la reelección la ¿cuál es la gentilicia correcto? San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco bueno la tierra de las brujas San Pancho de San Francisco ¿cuántas historias por allá? pues michel michel va a buscar la reelección va a buscar estos tres años más ahí en San Lázaro wow bueno yo personal creo que michel se ha hecho un trabajo deficiente en México ¿cuál es el trabajo? wow bueno chino vas tú vas tú primero pues de entrada ahorita tengo datos que la militancia no la va a apoyar aunque la gente que está apoyando la estructura que yo apoyo mencionan que no la van a apoyar por ahí he buscado el acercamiento con ellos pero no están dispuestos a trabajar con ella entonces me llama la atención ¿cómo sucede esto? porque pareciera que la decisión se tomó arriba y fondo de brazo y realmente no está no está desfundamentada en que haya un trabajo que la respalde aquí porque creo que ni siquiera conoce su roeste ya si no conoce su roeste allá en la sierra así lo conocen hasta tierra negra en todos lados y ella no al parecer los medios de comunicación que aquí estamos no bueno yo creo que para empezar vámonos a que para mi el distrito está muy mal trazado ok porque en el ámbito en el ámbito este geográfico tú estás en Mata de San Francisco de San Péjamo y pareciera que hasta caminando llegas ¿no? pero cuando te vas realmente al ámbito este social a ir a viajar hasta San Francisco a las distancias a todo todo eso notas que si hay una 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 clara separación o sea parecen dos mundos de San Francisco a mi solo una vez me ha tocado ir a San Francisco en coche son dos horas y media creo o sea una cosa bárbara si te vas en el camino es peor porque tienes que irte a Iguacuato de Iguacuato a York y luego te llamo a San Francisco y aún así el INE lo tiene trazado como un distrito distrito este federal sin embargo no es pretexto se supone que si eres diputada tienes que instalar al tanto tanto de tu cabecera en este caso San Francisco como al pueblo más chiquito que puede tener en tu cabeza en este caso si no me equivoco sería Guadámaro del distrito federal son muy distintas muchachos las necesidades de San Pancho de San Francisco del Rincón a las necesidades que tiene Tenham por así decirlo a las necesidades que tiene Pulísima de Gustos a las necesidades que tiene Manuel Doblado muy muy diferentes aunque si si hay una situación que es un factor común para todos los municipios que conforman el distrito 7 cuál es ese factor común el tremendo atraso en que están las gentes que vivimos en estos municipios atraso en lo económico atraso en lo social en muchos en muchos aspectos y del cual hasta ahorita hasta ahorita ningún diputado federal ha sido capaz de solventar ni de llevar ni de llevar siquiera tantitas así de mejoría a las y los integrantes del distrito electoral ahora 7 antes era el 11 y usted hace como algunos 5 años se entrevistó adelante con el tema precisamente de la redistributación donde se afirmaba pues que si se ve en el mapa pues estamos juntos pero como tú dices ya para para esos otros municipios pues ya hay una este este una como se puede decir una distancia considerable que y las circunstancias geográficas no permiten tener tanta tanta tecnología como se ve en el mapa entonces al final del día yo creo que ahí todos los partidos fueron responsables de que ninguno hizo ningún tipo de reclamo a que se mandara la cabecera distrital para San Francisco de rencón porque no tiene lógica vengan más de municipio que más este habitantes tiene de los distritos que que están englobados en el distrito 7 y se vio claramente que fue una decisión de billet para beneficiar a que las candidaturas siempre vayan a provenir de San Francisco de rencón si 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 yo recuerdo en 2010 también haber escuchado algo bastante similar tenía un amigo que en ese entonces trabajaba justamente en billet y me decía esto es un error un error muy muy grande son incluso dos sociedades muy distintas son dos sociedades bastante bastante distintas necesidades distintas estilos de vida distintos incluso con todo respeto yo creo que Benjamos si volteamos a ver a San Francisco pero San Francisco nunca voltea a ver a Benjamos ellos están felices con León ellos están felices nosotros si tenemos que voltear a ver a San Francisco pero San Francisco nunca voltea a ver a nosotros de ningún de ningún de este motivo como tú lo dices la cuestión de las candidaturas pues se llama Carla de Michelle se llame como se llame o sea incluso el partido que sea que no solo se está viviendo con el pan se está viviendo también un poco con el frío y con Morena yo no he visto que ningún precandidato como dijo Franco Franco Renconense haya tomado la molestia de venir a Pérgamo a pedir el apoyo del comité del partido que sea municipal ni los candidatos del para ni los precandidatos del PRI ni los precandidatos de Morena han venido a Pérgamo a decirle a los de Pérgamo oiga yo soy tu precandidato desde ahorita venme diciendo que ocupate nada más haciendo el paréntesis no Morena tiene dos candidatos de Pérgamo dos precandidatos de Pérgamo y uno de San Francisco me parece que de los tres partidos importantes Ban Pri y Morena es el único partido que tiene precandidatos benjamenses tal vez por eso lo podemos exceptuar un poquito poquito nada más pero lo reitero ningún precandidato a la federal ha venido a Pérgamo y tú dime ¿cuándo te vino Michele? apenas ya como diputado ya como diputado por ahora es precandidata no, como precandidata no ha venido si no ha venido como diputado imagínense pues antes lo que era una sexy yo la verdad ¿cuánta gente? esto me raya con la señora ¿cuánta gente sabe que nuestra diputada es Michele? ¿cuánta gente? o sea tal vez la gente que nos vaya a estar viendo tal vez tranquila la gente un poco cercana a lo que es la la política sabe que es ella ¿no? por cuestiones de queado de política pero ¿cuánta gente en común sabe que Michele es nuestra diputada? ¿cuánta gente sabe que allá dos, tres casas de presidencia está la oficina de Michele? pues fue una sorpresa para mí cuando he publicado que buscaba la reelección los ciudadanos de Pérgamo no ni siquiera la conocen a novedores entonces yo me pongo a pensar ¿cómo ganan un político un puesto público si ni siquiera la ciudadanía la ubica ni la conoce? la elección de Estado la trampa la trampa sí, sí, sí porque yo creo que en la campaña pasada se manifestaba que se bajó un helicóptero que bendijo a novedores es que traía un padre para bendecir las casillas que bendijo a que bendijo al candidato y de ahí empezó a reclutar en la selección entonces yo con la chica Michelle joven también bueno en relación a cuántos tiene 29, 31 años 25 años en relación a este joven tal vez tal vez en San Francisco ha hecho su trabajo tal vez pero hablando de Péjamo lo ha dejado abandonado no ha trabajado no ha trabajado yo no hablo por San Francisco no hablo por Cuérepa no hablo por lo nuevo perdón purísima ni por el pueblo nuevo no es doblado perdón yo creo que la gente de allí tendrá su propia opinión pero hablando de Péjamo si ha dejado abandonado al municipio bastante pero aquí lo que manifiestan los panistas es que el logro de ella es porque se manifestaba la marca Márquez en base a que es el mismo apellido que tiene el gobernador la segunda es que la marca pan estaba bien en ese momento y la tercera es que los panistas les abrieron las puertas para apoyarla aquí en el municipio esperando que vea un buen resultado entonces esas mismas condiciones no se le van a presentar en esta ocasión definitivamente de 2018 a 2021 cómo ha cambiado el distrito Péjamo se ve muy cerrado la verdad o sea hablando de preferencia partidaria se ve cerrado sin embargo sigo creyendo que la gente de San Francisco ve a Péjamo como un cero de izquierda en el tema político que ellos pueden ganar la elección gracias a San Francisco y a Purísima y se acabó yo lo siento así el pan a nivel estatal creo que viene golpeado no derrotado no humillado para nada viene menos fuerte que en 2018 empieza muy la lista de los federales ¿quién viene a los federales? ¿a por qué más? a propósito que la elección va a mil a Juan Carlos ¿sabes? ¿sabes? así es pues empezamos por uno de los conocidores en el distrito 2 que corresponde a San Viviente Aliente va Ricardo Villarreal García Ricardo Villarreal García es hermano del actual presidente municipal de San Villarreal él también es diputado ahí se me fue el nombre ¿cómo se llama? a ver ahí está ahí está la lista de presidentes el señor va abajo va por nuestra elección Luis Alberto Luis Alberto Villarreal García ya fue diputado de verdad fue inclusive en su momento el líder de la cámara de diputados de la vicepresidenta ahorita actualmente reitero es el presidente municipal de San Miguel de Allende hoy su hermano Ricardo Villarreal García candidato a diputado federal y él va por la elección y el otro todo queda en familia todo queda en familia es que va a ir viendo así a grande rango todas las listas que le da a pensar en el número 3 para los diputados federales en el distrito 3 va de nueva cuenta Fernando Torres Graciela ya fue senador ya fue diputado de nuevo diputado y ahí va de vuelta en el distrito 4 va Juan Carlos Romero y nosotros otra vez gobernador del estado senador diputado federal diputado federal ya ahí va Fernando para el distrito 5 Héctor Jaime Ramírez Barba vuelve a repetir el señor ya fue secretario de salud a nivel estado de Guanajuato ya fue diputado local es diputado federal y ahí va de vuelta híjole a ver ¿quién más me suena por aquí de estos repetidores? pues creo que nada más hay los que no ubicó ¿qué es lo que yo creo? a ver lo que me decían ustedes yo creo que el PAN lo están viendo no solo a nivel estatal sino municipal está preocupado el PAN está preocupado el PAN si es espacitos en la azotea acordémonos que a nivel nacional hay dos grandes bloques ¿no? uno que va a ser el bloque del gobierno federal actual encabezado por Morena PT y Movimiento y Partido Verde perdón y el bloque opositor que es PAN PRI-PRD Guanajuato es el único lugar donde no se vieron estas alianzas solo hay una alianza a nivel estatal y el PRI-PRD en 23 municipios ninguno de nuestro distrito ¿qué es algo que voy? creo que el PAN necesita hígado seguro el PAN quiere hígado seguro con este tipo de personajes que ya ganan alguna elección no quiere arreglar no quiere jugar con la demás yo creo que el PAN a nivel a nivel estatal siente pasitos en la azotea si pierde el PAN Guanajuato o pierde fuerza política están acabados están acabados así lo veo yo no sé tú qué dirás pues hay en el enviado hay dos misiones una es que pareciera que fueron a perder datos malos para perder y la otra misión es que piensan que todavía tiene el PAN una fortaleza en el Estado que le va a permitir hasta poner a Juan de las Pitas y de todo modo cantar a mí un paréntesis durante 24 años el PRI a nivel estatal fue muy dócil con el PAN no me dejaron mentir el PRI nunca representó una oposición verdadera para el PAN a nivel estatal era su socio mucho menos el PED mucho menos el PT el partido que a nivel estatal no competía aclárense ustedes del Ramonazo el Ramonazo como llega acción nacional al gobierno del Estado de Guanajuato gracias al Ramonazo entonces Ricardo Salinas de Gortari impone porque fue una imposición en aquel tiempo a Carlos Medina Placencia como gobernador interino de Guanajuato ya de ahí Pablo entonces el PAN nunca había tenido una oposición real en Guanajuato Molina actualmente solo gobierna en cuatro municipios cuatro o cinco no estoy seguro estoy muy seguro de Salamanca de Acámbaro y de otro PAN se hace que el PAN empieza a notar que por fin tiene competencia en Guanajuato será que el PAN no estaba preparado o no no estaba mentalizado en estos tres años Morena no ha caído porque de las quince quince este gubernaturas que se juegan por lo menos de ese Morena tiene una ventana clara el único lugar donde va perdiendo es Querétaro nuestro vecino que también es bastante palista entonces justamente tal vez no estaban preparados para mí el PAN no estaba preparado tienen que meter la estructura que ya tenían hecha no tienen tiempo para hacer nuevas estructuras y no quieren perder Guanajuato ¿tú cómo lo ves? pues se está dando un elemento interesante en estas canillas porque como está viendo el análisis que hacemos es que es el amigo el primo el puñado el pariente y todo esto también tiene un lado negativo que es que los que se quedaron fuera de la lista de los amigos ya están haciendo desmandada aparte en el caso de ahorita que ya se conoció que Omar Gregorio va a ser el candidato para la candidatura aquí municipal hay una desmandada de palistas que ya están viviendo otros espacios porque se habla que ya se sabe hasta qué planilla quedó y a que tres líneas políticas pues ya tienen sus espacios ya segurados en ese proyecto como tal yo había escuchado y si yo tenía esa idea que la diputación local iba a caer en manos aquí en Péjamo justamente de alguien apoyado por el precandidato que no haya logrado la municipalidad incluso casi casi ya teníamos no es que se tenía que ajustar a la cuestión de la ley no sé si el comité estatal terminó no 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 o sea no 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 sí 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 a mujer pero a la línea a la línea a los equipitos era como si a este equipo le toca el ayuntamiento a este otro equipo busquen a su chica para que vaya a la disputación yo tenía entendido esto incluso yo veía que ya casi se le estaba levantando la mano a una persona que trabaja en ayuntamiento como candidata diputada a mí sí me sorprendió mucho lo de como el chino lo dice a nivel nacional se ha visto que ya empiezan algunas desbandadas que empiezan algunas fracturas este ¿dónde fue que hubo ese problema? que decían es que quedaba de gobernador el que no quedaba de gobernador de candidato a gobernador se supone que iba a quedar al candidato a Querétaro a la capital y creo no se lo cumplieron entonces ya está el desastre le tocó en Cuernavaca se agarraron como luchadores subió la nota este se agarró el chino se está desgarrando un poquito la unión panista es que ¿qué fue visto a todas luces que muchos panistas con un acto de rebeldía se inscribían en los procesos para para ¿cómo se llama? para aquí estamos nosotros también también somos buenos perfiles y no se nos está tomando en cuenta entonces cuando pasa esto este pues mi fina me quedó porque al final ya funciona que me dio su chisnada gana y hay que decirlo la primera desbandada era cuando tu compadre Puma salió salió con bastante pero pero el Puma tiene una historia de que la misma militar sepanista menciona que nunca ha sido una persona seria que se comprometa con los proyectos es decir si ha visto una oportunidad que si el barco se aplica al otro y le va yo y deja todo colgado entonces siempre piensan los panistas sobre su comportamiento como un perfil político por eso por eso por eso varias veces se les ha caído varias este varios proyectos que tenían porque él no tiene la como el ser este un personaje que puedan confiar en lo que él está este queriendo construir porque después se va lo que si lo que si es una una realidad y es una realidad del tamaño del mundo es que la militancia panista aquí en Pena tiene una idiosicracia muy peculiar en los procesos internos del propio partido se desgarran se rompen las medias se poscorronean todo todo un pleto un saliente tremendo surgen resentimientos etc etc pero al llegar al llegar ya a una elección constitucional el panista penjanece tiene esto se une se une y olvida diferencias porque en esa unión vayan ustedes a saber si hay concertas sesiones si hay convenios lo que sea lo que sea pero llega llega el momento dado en que unen esfuerzos y forman un frente común de batalla esa es una característica la vuelvo a reiterar algo muy propia del panismo de canuncia lo que no acontece en los municipios que es justamente de candidato municipal ya hablamos del local o de la local de la federal quien fue el guapudinos quien fue el guapudinos y felicidades por esta encomienda que le dio y pues sabemos ahí viene el caso de Goyer pues ahí por lo menos podemos decirle que es algo que él ha buscado y que ya ha trabajado y que en esta ocasión se le dan las condiciones y realizar un trabajo extraordinario para poder lograr el objetivo que tiene trazado les voy a comentar cuál es el panorama antes de amigas amigos déjenme comentarles la opinión de suroeste de Guanajuato es una opinión muy propia muy particular la opinión de noticias penganes muy propia muy particular y responsabilidad de Nes la opinión de Penta Rubis de Luis Raúl Aguilera es una opinión mucho muy particular de él en esta serie de programas de sesiones amigas amigos lo que exprese cada uno de nosotros es nuestra propia responsabilidad si que él implique que mi criterio sea el mismo de él o el mismo de Luis Raúl cada quien emite su punto de vista muy particular y en el caso en el caso del municipio de Peca muchachos pues déjenme decirles que por un lado por un lado si Omar Gregorio llega a ser presidente de Peca tiene un paquete bien duro superar superar el trabajo que ha venido realizando el doctor Juan José García López que es un trabajo muy aceptable alguna gente ahorita amigas amigos del público dirán pues cinco tanto muerto y todo hay que recordar amigas amigos que la cuestión muertos es otro tema por ahí que no es responsabilidad exclusiva del municipio ese lo dejamos por un lado en cuanto a obra pública en cuanto a acciones de gobierno el doctor ha realizado un buen trabajo y Omar Gregorio tendría ese reto para empezar eso por un lado pero por el otro todo ese trabajo que ha realizado Juan José García López le va a servir de punta de lanza a Omar Gregorio y lo hemos visto por evento en arranques de obra que viene en su calidad de jefe de la oficina de articulación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano lo hemos podido apreciar hemos visto como la gente lo recibe como la gente pues nos trata y lo recibe con aceptación porque se trata de acciones de gobierno que son sustentables y que de una u otra manera marcan una pauta de progreso y avance para los que se ven beneficiados con esa obra pública o con esas acciones del gobierno ahí lleva una enorme ventaja ya Omar Gregorio y Mendoza Flores sobre quienes sean sus adversarios en este proceso electoral que hasta la fecha pues nada más tenemos al ingeniero Pedro Chávez Arredondo Morena todavía no se ha manifestado en forma los otros partidos pues tampoco pero lleva esa ventaja Omar Gregorio de que sabiendo aprovechar bien el fecundo trabajo de Juan José García López pues le puede cargar muchas simpatías no yo usted lo dice cada quien tiene su opinión yo tengo totalmente el otro lado de la moneda creo que juzgamos sacarla por no 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 venir a Pénsamo y aplaudimos que el candidato sea que el candidato vive en Pénsamo el candidato habla del municipio yo lo veo así yo al señor Gregorio no lo he conocido creo que en estas elecciones voy a tener la oportunidad de conocerlo vive aquí en Pénsamo si vive a mí me había dicho que no yo no estuve buscando en su momento que tuve un proyecto de regalar unos pollitos por más que busqué la forma de entregar de un oficio nadie me dio respuesta ni siquiera en el propio en el propio comité municipal que está aquí a unas cuantas cuadras bueno Gregorio creo que no era el mejor perdi yo lo digo claro de los tres yo nunca he sido simpatizante del pan eso queda muy claro pero de los tres perfiles que yo veía creo que Gregorio no era ni el más popular ni el mejor pero por algo lo eligieron en el estado o sea a darle el beneficio de la duda como usted lo dijo con Briz a darle el beneficio de la duda si le dijeron fue por algo tal vez porque el partido cree que es el mejor prospecto para sus planes para su proyecto bueno perfecto yo totalmente reitero yo creo que el reto más que tiene Gregorio para lograr la alcaldía se llama Juan José García justamente en el sentido de justamente jugar con la aprobación jugar jugar con 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 esa piedra llamada administración de Juan José García él fue justamente su secretario de ayuntamiento un tiempo fue su secretario conoce el señor Juan José García obviamente trabajó hongo a hongo con él creo que va a ser de lo más difícil para justamente el el tener que tal vez llegar a unas comunidades como todos los políticos también no vamos a decir que Juan José no sé es el único que llega a ciertos ranchos y le reclama no a todos le reclaman a mí hasta a mí eso que yo no veo con nada me reclaman a todos le reclaman creo que Gregorio tiene el reto de buscar la unión como ustedes lo dicen la separación que se está viendo ahorita buscar la unión buscar la simpatía del votante general el voto duro del pan ahí está sea quien sea tú lo decías hace rato sea quien sea se une perfecto el voto duro del pan ahí está como está el voto duro del PRI no sé si está el voto duro del Morena va a ser la tercera elección apenas es muy temprano para decir que tiene un voto duro pero el voto duro del pan ahí está ellos tienen que buscar justamente el voto de la ciudadanía general que está un poco descontenta con yo lo creo pero esa parte que decía sí es cierto cuando los panistas están en contienda se desgarran las vestiduras pero ya después que le llaman la operación cicatriz pero eso principalmente ha pasado cuando les dan la oportunidad de que de ellos mismos pelear cuando eran las elecciones principalmente de candidatos en base a votación de su militancia pero en este caso hacer una designación en periodos pasados ¿cómo se ha que ha pasado? prácticamente siempre ha sido en mi elección una u otra solo me contaba las ocasiones en que se ha hecho por designación a veces las designaciones si tienden tienden a descontrolar a la militancia ¿por qué? porque la militancia dice bueno pero ¿por qué lo hubieran puesto a votación? pero son criterios Nes dijo una situación dijo una cosa muy muy razonable el comité directivo estatal de acción nacional y de cualquier partido vela primero por sus intereses generales a nivel de estado y quien más le convenga para el proyecto estatal es el que va exacto exacto yo aquí en el municipio de mencionar candidatos creo que que los panistas tal vez que están viendo saben de quién hablo había un candidato que se escuchaba un poquito más fuerte la opinión popular que se escuchaba un poquito más fuerte en la opinión general incluso por ahí recuerdan que salió una encuesta medio piñata pero pues al final de cuentas acuérdense que las encuestas son medio piñata pero pero supuestamente esa encuesta ponía a este candidato mucho más arriba que Gregorio yo no ponía a Gregorio como el más bueno o el menos ubicado del pan quien venga por los tres precandidatos pero al final de cuentas si no es este hombre si no es este precandidato el que queda pues es justamente como usted lo dice en el área de interés a nivel estatal recordemos que al final de cuentas esto es un proyecto estatal todos los candidatos del partido que sean al igual que los diputados tienen que ser parte de un proyecto no es este un un rompecabezas raro que así tú vete para allá allá solito tú vete para allá allá y tú allá no, no, no todo es una red para al final de cuentas apoyarse en un proyecto estatal siempre con vistas a una gubernatura siempre con vistas a una gubernatura ¿no? pero entonces aquí entonces aquí hay que ver cuál es la importancia de lo que se está perfilando aquí porque si vamos a como se está viendo el paradigma que estamos planteando es que tanto a nivel nacional como estatal como municipal se está viendo que ellos están buscando un interés en cuestión estatal y en cuestión federal bajo los intereses que ellos tienen como partido y como gobierno para mantener su supervivencia en el caso particular de Péjamo sabemos que por ejemplo el diputado el senador Eran Biri Bermúdez se estila que él quiere ser senador entonces dentro de esa gobernadora él quiere ser él ve con miras a esto al día de mañana tratarse de posicionar como uno de los mejores perfiles para poder aspirar a una gubernatura tenemos que él hoy está tratando de conseguir la alcaldía y entonces esto se ve como un proyecto que pueden hacer de Péjamo para el día de mañana pueda ser gobernador de Andi entonces en los intereses de la nivel nacional Michelle cuál es la pauta que tiene que quiere mantener otra vez la mayoría en la Cámara y lo mismo en el Estado no tiene la mayoría en la Cámara pero por lo menos no perder más escaneos de los que pueden llegar a perder reitero esta elección tiene la particularidad de que los partidos políticos llame quien se llame están concentrados más en un proyecto nacional en 32 proyectos estatales reitero todos los partidos que se consideran de oposición PRI PAN PRD Movimiento Ciudadano de una posición actual claro que están preocupados al ver cómo van las cosas en estos 15 15 estados que se están jugando o sea que Morena llegue a ganar 14 estados de 15 en juego sería desastroso y no sólo hablamos de las posibles gobernaturas que se puede ganar cuántas diputaciones hay allí que Morena podría arrasar que Morena podría quitar he habido que el PAN el PRI en el PRD tienen que decir en los estados que tenemos relativamente seguros el PRI en el Estado de México en Coahuila en Ducatán y el PAN en este caso en Guanajuato en Querétaro decir vamos a intentar mantener las más diputaciones que podamos para evitar un aplastante número de morenistas en el Congreso actualmente son si no me equivoco 260 270 diputados Morena en Fardáfaro si no me equivoco algo así pero entonces mira que estamos viendo que ellos están buscando candidaturas viendo todas las que aviento para ver por sus intereses no pueden arriesgarse ahorita a lanzar a alguien nuevo y perder las diputaciones menos en Guanajuato Guanajuato fue el único estado en 2018 que Ricardo Anaya ganó y el único estado 31 estados se pintaron de linda imagínate si Guanajuato si el PAN en Guanajuato se acabó la historia ahora la importancia de Guanajuato acaba de salir el nuevo censo de ingenio y León es el tercer municipio más poblado de México y es una de las creo que quedó en el quinto o sexto lugar de la mancha metropolitana más grande del país entonces es ahí la importancia que tiene Guanajuato para el PAN tienen que seguir viviendo de algo y ese algo se llama Guanajuato no en parte es la joya de la corona si Morena va por todo Guanajuato si Morena llega a quitar Guanajuato tal vez en tres años se acabó el juego es jaque mate para toda la vieja estructura política pero entonces aquí lo importante va a ser que supongamos que lo que siempre se ha especulado que las elecciones aquí son de Estado entonces cuestiones de la diputación local y de la diputación federal van a estar incluidas también por el gobierno federal es indudable y no nada más para las legislaciones para la oposición estatal o sea para Morena la oposición estatal es decir cuídenos de la elección cuídenos de todo este bien aquí en el caso de Péjamo ahora vamos a hacer tanto con el licenciado y que va a terminar afectando a nivel municipal a nivel distrital local y federal se llama Santana Pacuesco ¿cuánto va a jugar esos 15 mil votos que no son nada despreciables de Santana Pacuesco tomando en cuenta que del otro lado del puente del Michoacán se juegan las elecciones estatales Morena está casi que no hagan elecciones que le den mejor de una vez la constancia del candidato de Morena para ahorrar los esos millones que cuestan las elecciones hay que ver cuánto va a jugar eso porque si hemos hablado o la hemos pasado dejándonos ahorita de que dichos precandidatos no se han parado en Péjamo pero ¿cuántos se han parado en Santana? ah verdad ahí no dicen cuántos se han parado en Santana ¿cuánto fue la última vez? ya que el partido que se llame no es solo para Omar para para Michelo para Abril es crítica general tanto para los grandes como para los chiquitos ¿cuántos han ido a visitar Santana? ¿cuántos han ido a buscar ahorita un apoyo real de la gente de Santana a ir a escuchar a Santana a decir cuáles son sus necesidades hoy? eso es importante no le están dando la importancia que se debe ni a Péjamo ni a Santana que básicamente ya 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 es otro mundo Santana ya es otro mundo más que que Polonero que Polonero y Guaníbaro que son dos municipios de la municipal de la local perdón entonces ojalá que sea quien sea tanto en este caso los locales y los municipales que tienen un poco más de acercamiento a Péjamo le den esa importancia a Santana y sea quien sea quien vaya a ser el futuro presidente municipal y diputados o encargada de los locales le den su lugar no solo la gente de Santana hablo de Santana como toda esa mancha que queda cruzando la vía bien bien dicen no o sea tú vas a la estrella y ella ya trae números de la piedad si ya no sabes cómo los despejan o sea tú ya cruzas la vía vas a la estrella vas a Santana vas a la granjera ya son números de la piedad ya es otro 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 mundo allá entonces ojalá ojalá se den cuenta de eso se les dé la importancia a Santana Pacueco que se les debe dar pero también sabemos que siempre ponen como mini gobierno allá ponen sus delegados y también al final ya en la primera ellos han permitido que las cosas se manejen así es una situación también lo comentaba la señora de cámaras con eso es una situación ya de tradición se hace una supuesta elección para elegir al delegado pero finalmente presidente municipal es el que dice él ¿verdad? porque es gente de mi confianza yo necesito a alguien de confianza en la delegación por los ingresos que se manejan si quiere si quiere se ha chamaqueado hay que ver hay que ver un estudio muy importante ya lo que complica muchísimo la política santanense y la política de esta región que afortunadamente o desafortunadamente del otro lado del río ya es mi tierra ya es mi choacán eso complica mucho porque no puede haber una unión entre candidatos como tal vez si lo puede haber en Mundial Gato Foro León en Purísima San Francisco o sea ciudades y municipios que sus cabeceras las divide una calle en el caso de Santana La Piedad que son dos estados Guanajuato y Michoacán es complicadísimo que el candidato del PAN o el candidato de Morena o el candidato del PRI de Péngamo pueda sentarse con su equivalente Michoacán para hacer una campaña en conjunto o para tomar acciones en conjunto y aparte también es importante decirla la gente de Santana trabaja en la piedad y viceversa y viceversa o sea muy viceversa entonces ahí complica muchísimo el panorama ¿por qué? porque la gente de Santana conoce la piedad sabe reconoce a los personajes de la piedad reconoce a los políticos de la piedad reconoce a los movimientos políticos de la piedad y de Michoacán y de Michoacán es a lo que voy y de Michoacán o sea si ahorita es más es para mí Santana y es Michoacán nada ellos conocen toda la estructura política o la gente interesada en la política conoce la estructura política de Michoacán porque a ellos los va a afectar mil veces más lo que ha de el gobernador de Michoacán o el presidente municipal de la piedad que lo que haga el gobernador o presidente municipal de Guanajuato de Limpé o respectivamente entonces es la política Santaniente es complicadísimo y es algo que aunque llegaran a separar ese sueño de los municipios 47 va a seguir complicado ¿por qué? porque me entero Santana es un municipio perdido en otro estado ya tienen todas las de perder pero pues como hemos visto al final como dice los gobiernos siempre tratan de dejar a alguien que sea fin a sus intereses yo lo haría incluso ¿cómo no? pero imagínate por repente diría el friday güey no imagínate el despacho que yo tengo en la basura pues yo voy a dejar a alguien que sea de mi confianza que sea caro ¿por qué? pues es el que va a cuidar mis intereses allá bueno pero vámonos vámonos a Guanimaro ¿qué pasa en Guanimaro? por ahí en Guanimaro la candidata a presidenta municipal por acción nacional es la señora María Teresa Chacón ¿qué va a pasar en Guanimaro? es una situación un tanto cuanto pues interesante porque María Teresa Chacón se va a encontrar de frente de frente así de problema todo el despapalle que el actual presidente municipal ha generado así que un poco de historia la elección pasada gobierno no gobierno del estado bueno en coordinación con el comité directivo estatal de acción nacional quisieron darle un auge tremendo al tema migrante dijeron vamos a designar un migrante un migrante como candidato a la presidencia municipal de Guanimaro y ver si en algunos otros municipios es dable tremendo error que metió allí el comité directivo estatal de acción nacional porque el migrante ni está familiarizado con la problemática de su municipio ni está familiarizado tampoco con la ciudadanía que fue lo que pasó con el señor que estaba junto a la presidente municipal él se siente gringo por allá ocho y jamás jamás comulgó con las necesidades de las y los guanimarenses a mi criterio Luis Raúl a mi criterio es pretender insacular a migrantes en cargos de elección popular y es el más grande error que se puede generar y les voy a comentar porque cuál es mi punto de vista y mi fundamento mi razón para expresarlo anterior gobierno del estado y dio todo un mecanismo para que funcionara allá en estados unidos y se agarraron los paleros y no la reforma del club de inmigrantes de tal lado forma del club de inmigrantes del otro y ahí te van los billetes mexicanos para que puedas hacer raspamientos allá en estados unidos esos club de inmigrantes ni tienen ni tienen respaldo allá porque no sirven para nada más que para repartir entre ellos mismos los motines que les manda el gobierno del estado amigas amigos este interrumpimos un poquito queremos expresar nuestras condencias nuestro más sentido pésame a la familia del maestro salvador negrete el buen amigo chava acaba de fallecer duró un buen rato por ahí pues luchando luchando contra la muerte y hoy nos informa quién es que acaba de fallecer el buen amigo el profesor salvador negrete que descanse en paz retomamos tenemos en el suroeste tenemos muchísimo muchísimo auditorio allá en los Estados Unidos háganmelo saber conocen ustedes en realidad cómo funciona cómo apoya un famoso club de migrantes los han apoyado ahora en diciembre muchas personas vinieron los estuve cuestionando y la enorme mayoría a excepción de dos o tres ni siquiera saben que existen esos clubes de migrantes y sin embargo gobierno del estado de Guanajuato comité directivo del partido de acción nacional se jalan por el evento en el caso de Guanímaro a un pisquelíder de un club de migrantes y ahí están las consecuencias el desbarajuste que se vive en estos momentos en Guanímaro que no tiene prácticamente un gobierno digno un gobierno sustentable que lo dirija a eso se va a enfrentar la señora María Teresa Chacón en su carácter de abanderada del partido acción nacional a la presidencia municipal de Guanajuato Dios la agarre confesada y súmenle a eso es la primera mujer la primera mujer que de ganar que de ganar llegaría a la alcaldía de Guanajuato y si va a estar igual que la desalcaldesa que actualmente desgobierna a Guanajuato los pobres guanimarenses otros tres años en el limbo pobre guanimaro ah por cierto ahí en en Guanajuato en el Raúl en eso no hay candidato del PRI serán entonces los otros partidos políticos quienes tendrán que hacer de frente a acción nacional allá en Guanajuato y vámonos vámonos a querernos en cuanamaro amigas amigos el candidato oficial es el señor licenciado Luis Felipe Muñoz Cortés él ya ha sido presidente presidente municipal un panista en toda la línea pero pues también un estimado muy lleva por ahí lleva por ahí un problemota un problemota problemota que se llama Ana Bueno que como dice el doctor Leonardo de los Soros en Villa Nueva para nada sirve la señora pues ahora sí nadó de a muertito ahí en en cuanamaro pero en el amigo hoy pues conocemos su trayectoria conocemos sobre todo su capacidad y de llegar a gobernar nuevamente cuanamaro no dudamos ni tantito así que será nuevamente un estupendo presidente municipal y por ejemplo aquí bueno ya ya lo mismo que Moia ya ha estado presidente pero también su esposa se lanzó en una vocación también para la candidatura ¿no? si si perdió con el doctor ¿cómo se llama? es un doctor no lo recuerdo ahorita el nombre Gerardo Gerardo y San Ramas que era algo así y entonces venga acá es como un perfil muy parecido al de Abasoro usted tiene más conocimiento de cómo fue la administración de Abel Gallardo vámonos Abasoro mi querido el lindo Abasoro hombre pues híjole mi Abasoro mi Abasoro querido que ya tiene varios trienios que nomás no puede ver la luz Abel Gallardo Abel Gallardo cuando llega a la presidencia municipal de Abasoro llegó arrasando traía una simpatía de la regada y empezó empezó muy pero muy bien el hombre prácticamente los dos primeros años hizo un estupendísimo un excelente trabajo como presidente municipal el contador público Abel Gallardo Morales su error su error haber pedido licencia para participar como candidato aspirante aspirante a la candidatura por la diputación federal de ahí vino el declive la caída de Abel Gallardo me recuerdo en su lugar por allí había quedado como presidenta municipal interina Marla Estrada que a la Sazor en ese tiempo era la síndico municipal Marla pues hizo un papel también pero regresa a Abel regresa y ya no fue lo que dice le dolería o le pesaría mucho la derrota de no haber podido lograr la candidatura a la diputación federal no sé y todo fue para abajo para abajo para abajo y dejó ya al final un mal sabor de boca entre las y los abasolenses y eso le va a pesar a Abel pues se habla de que si le dan la oportunidad a Jessica Cavall ella sería por Morena y sería su contraficante si ellos serán los panistas que bueno en su momento eran panistas entonces de Jessica Cavall a Abel cuál ve que sea un perfil más más ciudadano ay 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 pueblitos como Peca como Abasolo pues estaba difícil como una mujer hombre y allá vimos el ejemplo muy claro en Cuera con la señora Ana Bueno que nomás panada pero entonces me con inclusive el PRI el PRI trae candidata a una mujer creo que me dicen yo no la conozco en persona me dicen que al parecer es la actual no estoy seguro pero creo que por ahí va pues ahí yo creo que el PRI también pues yo no le veo por dónde el señor el actual presidente municipal Cheney Cruz no más no ha brillado está ganando de abuelito está igual que la mujer de Cuera más de que el otro de Cuera más de Manila Nadando de abuelito no ha brillado el señor Cheney Cruz ahí cualquier tarugo de los que tienen ahí las direcciones hace lo que le da su chingada en la de plana perfecto si de plana no ha brillado el gobierno municipal 2018 2020 de la solida porque esto nos va a la que la 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 en este caso que va a ser Luiseida va a estar respaldada por Abel Gallardo y aquí por Gregorio o Margarino Mendoza entonces todos los panorámenos plantean que tenga como va a ser el definitivo para lograr el triunfo en cualquiera de los tres espacios que se buscan a ver de la votación local y la de grandes ustedes pues ya me aporta un sinnúmero cuantioso de votos creo que más que San Pancho entonces como ver esta parte que nos ha comentado que hay como Anabel Reyes que nos comentaba que ella si reconoce que los medios de comunicación van a tener una función muy importante en el proceso como se va a ir este desenvolviendo esta campaña Luis Raúl los medios de comunicación siempre siempre hemos tenido esa importancia y esa participación si nos acostamos a informarles a ustedes amigas amigos con veracidad de manera oportuna pero sobre todo de una manera sustentable no nada más en elecciones ellos se refieren tal vez a que los medios de comunicación debido a la pandemia van a tener efectivamente una preponderancia tremenda pero que es lo que va a suceder y una vez le digo si lo es de Guanajuato por evento ni estamos hechos a la idea de que se nos vaya a contratar publicidad para sus nombres campañas porque ellos ya traen oiga ellos contratan medios de comunicación de caché que les puedan extender una factura digamos por un millón de pesos y pagarle nomás 500 si no está el negocio hombre para que usted también se haga la idea de que lo van a contratar usted no no nosotros somos medios de comunicación pueblerinos chiquitos hombre chiquitos de atino no podemos competirle a algunos murros con miles millones de seguidores aunque esos millones pues están por acreditarse de ciudadanía confía en usted y toda la región sabe que el medio más importante de aquí de Benjamut es usted no le no es más importante lo que sucede es que sabemos manejar la aceptación de no aventurarnos a expresar cosas que no son muchos nos critican de la megotas cumplimos con el contrato de felicidad con quien nos contrate yo si por el te viene una pizzería y me dice hazme este anuncio cuanto me cobras tanto yo tengo que poner énfasis a ese producto y decir que es el mejor del mundo aunque también si veo que no sabes que mejor yo no te publico y así van están las campañas de antemano se lo digo ya lo decía aquí nadamente mi amigo mes ellos ya traen un programa una misión general de lo que va a ser su proyecto de campañas y eso incluye a los medios de comunicación que van a contratar para que suplan los eventos de campaña masivos para que suplan los eventos de campaña que se hacían antes de forma personalizada de todo de a o no si vean que va a tener una repercusión más más fuerte por el tema de pandemia pero hay estos que han manifestado que realmente los medios de comunicación no sirven para nada y que ellos están viendo a la gente que ocupan los medios de comunicación. Pues yo le voy a comentar, quien opine eso, pues está en humor, cocina, oiga, hay que saber distinguir, Luis Laúl, hay que saber distinguir entre un medio, entre un medio que se dedica profesionalmente a la comunicación y hay que saber distinguir entre un muro de una persona particular. Un muro de una persona particular, pues claro, lo van a seguir, le van a opinar, pero única y exclusivamente sus amigos, sus conocidos, sus seguidores, ellos por ahí, y hasta ahí punto. O le va a pagar a Fez para que le esté publicando, pero fíjense la mecánica de Fez, Fez por evento, si un político X le paga a Fez, pues sí le va a publicar, pero no tiene la misma compenetración que tiene un medio de comunicación. Mucho, muy diferente, y aquí lo hemos visto con algunos de nuestros empleados municipales o directores de área que le pagan a Fez porque les publica, y si les publica, pero pues, ni fu, ni fa, ni padre santo, ni fu, ni fa. ¿Quién los ve? En su casa. En su casa nada más. Entonces esa es la gran diferencia. Y político por evento que diga, yo tengo mi muro, tengo tantos seguidores, pues, está frito, está frito, está frito. Y está mongole también. Y está mongole. Los seguidores, ¿cómo se manifiestan? Los seguidores se manifiestan cuando te ven en la calle y te gritan, pularlo de tal, o te avientan ahí el chascarrillo o lo que sea. ¿Por qué? Porque sí lo siguen en realidad. Lo que no ocurre con un muro particular o de un funcional o X. Y es que le diré quién es el... Con el respeto también lo que no es, las personas con capacidades diferentes, pero... Pero sí, pues así está. Cuando digo mongole, no me refiero a una persona con capacidades diferentes. Me refiero a aquella raza que por allá, en aquellos años de la edad media, desbordó Europa. Los mongoles, los bárbaros, los salvajes. Sí, no, 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 a las personas con capacidades de violencia. Para ellos mis respetos. Acá hay un mongol por bruto. Sí, porque eran unos brutos los mongoles. Sí, acuérdense los despapalles, las barbaridades que cometían al amparo de las guerras de conquista. A fiches mongoles eran cabrones, sí. Pero había unos brutos. Sí. Habíamos más que otros. Pues, el tiempo, el tiempo. Pues, ya no más que uno nos queda Iracuato por abordar. Ahí va la señora Lorena Alparo. Es diputada. A ver, todavía diputada. A ver, creo que ya pidió. Sí, ya pidió licencia. Ya, ya, ya me acordé. Pues, la tiene muy complicada también, Lorena Alparo, eh. Iracuato, Iracuato está empachado de pan. Todo lo que no era acción nacional de Iracuato, también está de la fregada. Y ello, gracias a, pues, el pésimo trabajo que ha realizado el actual alcalde de Carlos Ortiz Gutiérrez. Que, por cierto, dice que ya se va al rato del secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Hijo más. Poderoso caballero es Don Dinero. Y Dinero llama a Dinero, señor. Pero hay algo, todavía falta algo muy interesante. Una cosa es que ya Acción Nacional ha presentado sus planillas y sus propuestas, pero yo la información que tengo es que Morena va a presentar, está cocinando algo muy llamativo para la sociedad. Ellos van a poner unos esquemas de perfiles que trata, van a tratar que sean los más atractivos posibles para desdibujar los candidatos que hoy están presentando Acción Nacional. Porque están ahí buscando gente con unos perfiles que aponen a que logren lo que quieren, que sea la mayoría de la cámara y que se siga justamente manejando la 4T sin esas minas que quieren poner esta Acción Nacional. Entonces, tan solo aquí en Péjimo se habla que se van a manejar unos perfiles muy buenos en la Acción Nacional, en Morena, que van a ir palideciendo el PAN. Entonces, ¿estamos a Díaz? Vamos a ver. Pues sí, hay que esperar, hay que esperar. Le digo, hasta ahorita, hasta ahorita, el palenque, el palenque político nada más tiene unos gallos a la presidencia municipal. Sí. Pedro Chávez Arredondo y Omar Gregorio Mendoza Flores. A la diputación local, pues esos dos, ¿quién, quién? Eh, Luis. Y Pepe Cabrera. Y Pepe Cabrera. Pepe. A la federal. La amiga de... La amiga de Chino. La inamorable, vamos a decir. Pues yo fui a la militancia que dice que dio un voto al PAN para la diputación federal. ¿Cómo ven, amigas, amigos? Ese es el panorama que se presenta al día de hoy. Lunes, 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 oye, gracias. Lunes, lunes primero de febrero del 2021. Pues, por su atención, amigas, amigos, muchas gracias. Despídense del auditorio. Muchísimas gracias. Cuídense, cuídense.